Saludos, mi nombre es Víctor González, Head Trader de Infusion Investment y en el video de hoy quiero hablar algo que me tomó mucho tiempo en poder conversarlo, pero quiero tomar este video para hablarles un poquito sobre mi experiencia, pero para eso vamos a movernos a la oficina para poder hablar un poquito más de lo que les tengo hoy. Sí, el título es cierto, yo llegué a perder más de un millón de dólares dentro de la bolsa de valores y vamos a estar enumerando las tres razones por las cuales yo perdí dinero y qué fue lo que aprendí de esta vez. Número uno, es entrar en una posición con mucha, mucha ambición. Algo que yo he aprendido en el mercado en los últimos meses, en el pasado año, y es que cada vez que tú confirmes una tendencia, tú no puedes irte con toda tu cuenta de momento. Es algo que aprendí no hace mucho tiempo, lo aprendí hace como un año y medio atrás, fue lo que se le conoce como el sizing up o lo que se le conoce como acumulación de posiciones. ¿Qué significa esto? Tú haces un análisis, tú traías cierta cantidad mucho más baja de lo que ibas a comprar y vender originalmente y después cuando te confirme la tendencia y ya estés arriba en el P&L dentro de esa posición, tú lo único que vas a hacer es que vas a añadirle más para, obviamente, porque ya tienes tu target. Lo importante es tener tu target, tu punto de acumulación y el punto de entrada. Recuerda que el punto de entrada es donde vas a entrar el cero con el cero, vas a estar breakeven. Una vez ella se vaya moviendo a ese sizing up, vas a estar arriba. Obviamente vas a acumular más posiciones y una vez tú acumules posiciones, lo vamos a estar moviendo hasta nuestro target. Y nuestro punto de salida va a ser nuestro exit, se va a convertir en nuestro exit una vez alcance nuestro punto de acumulación. Eso es algo que aprendí también mucho y que me costó mucho tiempo en aprender y también mucho dinero. Así que no entre, por favor, no entre a una posición. Por más confiado que esto estés, no lo hagas. Porque sabes que muchas veces el mercado, como nosotros decimos, can hit you on your face y todo puede cambiar para siempre y no queremos que eso te pase a ti. Segundo, dejé que mis emociones tomaran control sobre mí y dejé a un lado el plan. Cuando tú estás dentro de la computadora, tú estás concentrado, estás enfocado, números subiendo, números bajando, muchas cosas que procesan tu mente en segundos. Y hay un bias que siempre hablamos, que es el heuristic bias, que siempre asociamos cosas que nos han pasado anteriormente. ¿Y qué pasa? Yo caí en un momento donde ya había perdido dinero, que yo digo, ¿sabes qué? Lo que queda es perder un poco más de dinero, pero yo no quiero cerrar esta posición porque estoy perdiendo ya 400 mil dólares. Yo no me voy a salir de esta posición, yo no puedo perder 400 mil dólares. Y ya yo estaba fuera de mi target. Y lo más importante es que ya yo estaba fuera de mi exit. Y cada vez yo decía, tranquilo, que lo más seguro mañana vuelve y subí. La acción volvía y se movía en la otra dirección en la cual yo estaba tradeando. Subía 20, 30, 40 dólares. Y yo seguía perdiendo cada vez más, seguía perdiendo cada vez más. Se acercaba la fecha de expiración de todos mis contratos, que eran unos singles. Y mientras la fecha de expiración se va acercando, el tiempo está en contra mía. Entonces, una de las cosas que yo dejé es que mis emociones empezaron a tomar control y dejé a un lado, olvidé completamente el plan. Y muchas veces yo creo que cuando tú estás perdiendo dinero, tienes que dejar el monitor a un lado un momento, pensar claramente qué es lo que tú tenías estructurado ahí al principio. Y cuando llegues al monitor sin mirar el piano, ejecutar lo que escribiste. Porque si no, te estás fallando a ti mismo y eso va a resultar en un problema mayor. Porque si antes no querías perder 2,000, ahora no vas a querer perder 4,000 pesos o no vas a querer perder 6,000 porque sabes que se duplicó. Así que, por favor, no dejen que sus emociones se controlen. Y traten, por favor, de algunas veces alejarse de ese monitor, lo cual nos ocasiona mucho estrés. Y número 3, es que seguía añadiendo posiciones sabiendo que yo estaba erróneo. O sea, conociendo que ya había pasado mi target, yo seguía añadiendo más posiciones para bajar mi average price. Mi precio de compra, ir reduciéndolo cada vez más. Porque yo pensaba que la acción iba a caer, que la acción iba a caer y seguía depositando más dinero. Y seguía en este punto en el cual seguía excavando mi propia tumba y el momento más importante es detenerte y pensar, ¿por qué sigue añadiendo posiciones? No añadas posiciones en trades perdedores. No añadas más posiciones en trades perdedores. Los trades perdedores, lo más rápido que tú puedes reconocerlo, lo mejor, para que así no pierdas tanto dinero. Por último, nos vamos a mover a la área del monitor, donde vamos a estar hablando de qué acción específicamente fue lo que estábamos haciendo. Les voy a enseñar también los trades que estaban ejecutándose para ese momento y cuándo fue que yo compré y cuántas veces fue que yo vendí. Y en el precio de acciones, porque solamente se ve las acciones, pero también en las opciones. Así que vamos a buscar todo ese historial para que ustedes lo puedan ver. Así que aquí podemos ver la acción de Shopify, que es una de las acciones en la cual les estaba comentando que había tradeado. Esta compañía yo la empecé a shortear más o menos en los 172 dólares. Esto que ustedes ven aquí es un ejemplo del mercado de acciones, pero yo también estaba shorteando opciones. O sea, no tan solo estaba envuelto en acciones, sino también en opciones. Obviamente las opciones no las podemos ver aquí, porque ThinkCourse nada más nos refleja lo que son las acciones en particularmente. Pero esta acción estaba en 18 dólares y ya había incrementado sustancialmente. ¿Y qué pasa? Yo vi que esta compañía realmente no tenía ningún tipo, no futuro, sino que estaba negativa en los earnings, no estaba haciendo chavo y también había incrementado exponencialmente. Y voy a estar poniendo un screenshot de la pérdida completa de lo que pasó con Shopify en este caso. Pero aquí pueden ver de todas las transacciones. Desde 172, mi último trade, que fue que me liquidaron la cuenta por completo, fue en 365. Esa compañera dimostra es más de mil dólares. Gracias a Dios que a mí me sacó la casa de corretaje con un margin call. Pero en ese entonces, como les dije, la acción había subido y después es que terminó cayendo, como pueden ver aquí. Pero el último trade que me recuerdo, antes que abriera el mercado, me sacan por completo, fue a las 6 y 36 de la mañana con 17 segundos. Me llenan mis últimas 200 en Shopify, más o menos. A las 6 y 29 más o menos me llenan todas mis posiciones y ahí termino por lo menos lo que es el trade en las acciones. Y a las 9 y 34 me llama Ameritrade que antes de las 4 de la tarde tengo que cubrir todas mis posiciones de las opciones. Y ahí fue que pierdo ya casi toda la cuenta. Había perdido ya más o menos como el 99.2% de toda la cuenta. Pero vamos a estar poniendo un screenshot para que ustedes lo puedan ver. Pero más o menos pueden ver cuáles fueron las transacciones que ocurrieron. Este trade duró desde febrero hasta julio, más o menos. Fue principios de agosto. Así que, como pueden ver, es parte de la experiencia. Yo lo que quiero es que ustedes puedan aprender de lo que han visto aquí y cómo puedo ser transparente también con ustedes y no llevarles algo totalmente falso, sino que ustedes puedan conectar conmigo y que no se sientan mal. Si alguna vez han perdido dinero, yo he perdido más de un millón de dólares en la bolsa de dólares. Así que quiero que sea de motivación para ustedes y que si yo lo pude lograr, sí se puede. Y que me pude levantar después de esta pérdida, sí se puede también. Y obviamente esto fue en el 2019. El 2019 fue un momento de aprendizaje, pero ahora en el 2020 hemos podido generar más de un 200% dentro de la bolsa de dólares. O sea, hemos superado la pérdida que tuve aquí con Shopify y hemos duplicado las ganancias que tuve gracias a la acción de Tesla, que ha subido un montón desde ese entonces y he cogido todo ese rally. Compañías también como AMD, compañías también como, además de AMD, también he traído algo que es mucho PayPal también, que me ha ayudado muchísimo. Y lo último que trae 10 fue el learning de ellos. O sea, que todos mis estudiantes saben todo el proceso que yo he pasado. Ellos saben que yo me paso posteando dentro del canal de Discord. No me gusta exponer esto a la luz, me gusta que mis estudiantes sepan y estén actualizados de lo que yo estoy haciendo actualmente en el mercado. Pero lo más importante es que todo esto que perdí fue recuperado. Y no tan solo eso, sino que también vamos a poner todas las actualizaciones de lo que está pasando en la cuenta actualmente, yo retiré el dinero del mercado ya que había generado mucho dinero y también ha crecido exponencialmente para por lo menos relajarme, poder pensar. Como hice así mismo con la pérdida, que tuve que volver a pensar, a hacerle un reset a la mente, tuve que hacerlo nuevamente cuando obtuve la ganancia para poder entender que si lo logré, lo puedo lograr otra vez, pero así mismo, como lo logré, también lo puedo perder. Así que lo más inteligente del mercado es una vez tocas dinero, por favor empiecen a diversificarse en otra área porque ustedes saben que el mercado es bastante volátil y lo más importante es tener un plan y que usted se pueda diversificar para así poder entrar en el juego nuevamente si es que en algún momento llega a perder dinero nuevamente. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestro Instagram como Infusion Investment. Ahí subimos mucho contenido y más o menos saben un poquito más cómo funciona la comunidad y también nuestro podcast Master Your Money Habits por Infusion Investment, el mejor podcast de inversiones. No hablamos solamente de inversiones, sino de emprendimiento, de cómo ahorrar, de la deuda. Hablamos de mucha información que realmente a usted le va a cambiar la vida. Así que, gente, no se olviden de suscribirse y denle a la campanita de abajo para que puedan llegar la notificación cada vez que subamos un video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!